Nosotros venimos aquí a pedir que nos deje la mano, que nos deje agua de Don Carlos. Que nos deje la mano como en esta comunidad está con bastantes necesidades con el agua. No tenemos agua, por eso le venimos a buscar Don Carlos. ¿De qué comunidad viene usted? Aldea La Encenada. ¿La Encenada? ¿Eso pertenece al Estor? Sí, pertenece al Estor. Miren aquí se va el agua del Paraíso y el agua de agua caliente. Por mí no hay ningún problema. Ustedes saben que el agua es un líquido vital, ¿verdad? Y ciertamente el nacimiento está en la finca mía, pero yo con gusto les doy el agua. ¿Cómo vas a querer que yo te voy a quitar el agua? Además si yo no me la voy a tomar toda, pues que se la tome el pueblo, ¿no? Gracias Don Carlos, gracias por esta amabilidad Don Carlos. Pues mira, solo ponte de acuerdo con la comunidad de Agua Caliente y con la Finca del Paraíso para que te dejen pasar la tubería porque ustedes están un poco más lejos. Sí, está un poco más lejos. ¿Y allá del río del agua caliente no sale nacimiento para ustedes más cerca? No, no, no hay. Pues miren, toda esa agua que se está yendo ahí para el lago. Sí. Aprovechenla, yo otro tubo más, caben hasta cuatro aldeas más ahí. Ya vale, está. Entonces por mí no hay ningún problema. Gracias Don Carlos. Tienen todo el permiso y toda mi autorización. Solo háblense por los demás y a trabajar pues. Muy bien. Y ojalá que la Muni les logre colaborar con la sobería, ¿verdad? Yo creo que sí. Si no la Muni, si no tenemos otra empresa también. Vos te debes tirar para el calde, hombre. ¿Para qué andas? Nosotros nos esperanzamos a que los políticos nos reservan la vida y no es así la cosa. Sí, caballo. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. Exacto, caballo. Así que, dele mucha. Gracias Carlos. Tranquilo. Buena onda. Vamos. Nosotros tenemos conciencia de que los recursos naturales hay que cuidarlos. Es por eso que hemos dejado este bosque y esta finca. Para preservar este nacimiento de agua. Y con mucho gusto lo compartimos con las aldeas. Es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para conservar nuestra planeta tierra Zacarías. Así es. Antemano, don Carlos, desde ya le agradecemos, de antemano le agradecemos, don Carlos, por esa buena gestión que nos estás dando, don Carlos. Para mí es un honor servirles. ¿Cuántas familias viven en la encenada? 350 familias. Perfecto. Ojalá que... Perfecto. Pues a trabajar y a producir, hermano. Gracias, gracias, don Carlos. Bueno, cuando nos muramos podemos descansar. Caballo en paz. Saludes, amigos. Saludos. Gracias, gracias.